¿Qué tal? ¿Cómo le va? El Estado Cujino debe ser sometido a un proceso de reingeniería, me parece a mí, de sus recursos humanos. La superpoblación estatal, tanto en el ámbito provincial como municipal, debe ser revisada puntillosamente y al detalle. Hay que fijar prioridades y naturalmente asumir los costos políticos. Si esto no es así, estamos hablando de pura cosmética. Hoy hay un reclamo concreto del SEON sobre la necesidad de que se incorpore a planta permanente a trabajadores municipales que están precarizados. Si trazamos una línea de tiempo, podemos ver que hay mucha gente desde hace mucho tiempo que llegó al Estado por distintas vías. A través de los famosos planes, a través de la figura de los jornalizados, etc. En estos casos me confió un reconocido economista jujeño que les estaría asistiendo la razón. Quiere decir que habría que incorporarlos. Después hay otro sector de precarizados, con menos antigüedad, que habría que analizar si hacen falta o no. Una vez hecha esta evaluación, habría que, en todo caso, asignarles funciones específicas, útiles y controlables. Ahora bien, en cualquier caso, la pregunta es cómo se financia la incorporación de este personal a la planta permanente. Hoy, estos jujeños que están precarizados perciben un ingreso que no supera, en la mayoría de los casos, los 3.000 pesos. Si son incorporados a la planta, naturalmente que esto implicaría un incremento del gasto importante. Ahora bien, en términos comparativos, si el gobernador Morales impulsa el recorte del gasto de la política, puede compensar la erogación de recursos que implicaría blanquear a los precarizados. Me parece que es un tema, por lo menos, para analizarlo. No sé si a todos, pero podría tranquilamente iniciar el proceso de normalización que hoy reclama, en este caso, el SEOM. Le aseguro que, si se conociera cuánto le cuesta al Estado mantener la política, nos quedaríamos más de uno con la boca abierta. Achicar el gasto de la política implica, en primer lugar, suspender, congelar los nombramientos. Eliminar cargos políticos que son inviables. Coordinadores, subcoordinadores, coordinadores de coordinadores, etcétera, etcétera. Todos cargos desopilantes que no le aportan nada a la gestión. Lo único que le aportan es la generación de gastos. Aquí hay, por lo menos, dos escenarios para analizar. ¿Qué es más importante para el gobernador y los intendentes? ¿Bancar la política? O asumir el costo político que implica achicar el gasto en la política y transferir esos recursos a aquellos sectores que llegaron al Estado, no por compromiso, sino por necesidad. Es tiempo de decidir. O la política o la gente. Chau, hasta mañana.